El sumo, el no va más. Esto es una alegría que nos han dado otra vez este año. Le veo hasta emocionado. Sí, yo totalmente me emociono de verlo así. Es que es para emocionarse después de tantos años. ¿Por qué es el Real Madrid para usted? Para mí el sumo y el todo. La vida, la felicidad. Un museo al fútbol, ¿no? Por lo que es la historia del Real, que al Real ha tenido un gran argentino como fue Di Stéfano, con cinco copas ganadas al hilo. Así que nada, estar acá no podía dejar de venir al Bernabéu. Honestamente, lo que más me interesaba de Madrid, sin desmerecer todas las demás cosas que tiene, pero dentro de una lista, al tener tan poco tiempo, un solo día, dije, primero Bernabéu. Después veo qué me queda tiempo para el resto. Así que estar acá es una gran emoción. Y esto que solamente vi la parte de las copas. Ahora falta ver lo más importante que es el estadio en sí. Ahí me voy a poner la piel de gallina. No sé cómo se dice acá, pero cuando se separan los pelitos, sí, que pasa la emoción por adentro, es la piel de gallina. Es así, es una emoción total.